Cuando llega el momento de ir a la universidad, siempre hay muchas dudas. Examen sorpresa, repártanlo. ¿Quién fue el primer hombre en llegar a la luna? Neil Armstrong. ¿Cierto? ¿Quién fue el segundo? Exacto. Nadie recuerda al que llega en segundo lugar. De todas esas dudas, la primera es saber por qué estás ahí. Si sales con buenas calificaciones, vas a tener el mundo en tus manos, hijo. ¿Por un papel? Tengo la presión de mi familia. Ellos jamás me lo perdonarían. Ni mi mamá, ni mi papá, ni mis tíos, ni mis primos, ni mis hermanos, ni mis sobrinos. ¿Por estatus? ¿Celitos? Mírenme, ¿eh? Éxito. ¿Por qué ahí va la chica que te gusta? Dile, Mariana, que todo el tiempo te la pasas pensando en ella. ¿O por obligación? No todos somos buenos o malos para todo, güey. Nacemos con un talento para algo. ¿Quieres que te vaya bien? Sigue tu pasión. Dile, Mariana, que todo el tiempo te la pasas pensando en ella. Dile, Mariana, que todo el tiempo te la pasas pensando en ella.